Hoy en Lengua Larga, 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 no, Águeda, tienes que caminar lentamente, balanceándote, Nacho, no la jales, tienes que ir al mismo ritmo de tu viejita, a puertas cerradas y con el sofoco húmedo propio del purgatorio, mi tía Quitita tenía el alma puesta en el ensayo del tan esperado evento, uno que llevaba más de tres meses organizándose. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas, nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida, donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están Lengua Larga? Bienvenidos al episodio número 59 de este podcast, y quiero iniciar enviando saludos a Denise Flores de Hermosillo, dice, Por usted tengo la aplicación de Spotify. ¿Oyeron Spotify? Para escucharlo y recordar y que me lleve a volver a vivir los olores de las tortillas recién hechas, del café, del pan, de la mantequilla, sí, de la mantequilla, de la margarina, no. Ya no tengo abuela, pero en mi corazón sí, y usted me la recuerda. Bueno, espero que se la recuerde de una buena manera, porque eso de que te recuerda a tu abuela, pues no es como así un dicho muy positivo, ¿no? Espero que sea en el buen sentido. Dice, hola, chef, buenos días. Acabo de escuchar el episodio número 57, y es verdad lo que dice. Aún existen nombres a las que a la mujer le tiene que pedir permiso para X cosa. Me incluyo, obviamente no voy a decir el nombre, ¿verdad? Prueba es que hasta hoy jueves pude escucharlo. Semana larga, a punto de vacaciones, es semana de corretear, porque si el trabajito, el baile, la posada, hay que comprar el material para la manualidad navideña, que la ropita que se va a poner el niño en la posada, correteando todo eso. Y mi esposo llega a las diez y media de la noche. Escuchen el episodio número 57 para que vea a qué se refiere esta seguidora. Y dice, pero uno, sí se cansa, aunque no lo crean. Ja, 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 ja. Esposo de esta señora y de todas las señoras que viven en esta situación, no sean así, pues. No sean perros, para no decir otra cosa. Diana Gómez dice, no recuerdo si fue caja huevera, pero sí que viajaba con mi dotación de machaca, frijoles y sí tuve también mi ensayo previo para conocer la ruta de los camiones. Se refiere al episodio pasado de la caja huevera. Si no lo has escuchado, escúchenlo. Saludos a Diana Gómez y saludos también a Crimilda Valencia. Soy de Bacadehuachi y recuerdo perfectamente mi caja de huevos. Estoy con el corazón arrugado. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estés con el corazón arrugado, no por el afán de causarte tristeza, sino por el afán de volverte a conectar con esas emociones de tu caja huevera. Dice Rosángela García, lo terminé feliz el episodio pasado porque es la misma historia que la mía. Amaba que mi mamá me mandara una carne cocida con la que yo hacía mil cosas. Cuando me vine a estudiar la carrera, yo iba todos los fines al pueblo, pero me venía llorando. Al tercer fin me regresaba mi mamá del poste. O sea, había caminado unos pasos de la puerta a la casa y me dice, mira Rosángela, te estás yendo porque quieres estudiar, prepararte, pero no para que vayas llorando. Si te vas a ir llorando, pues no vayas. Aquí no te hará falta ni un plato de frijoles. Pues me tragué los mocos y me calmé. Ya me dice mi mamá que tienes que ir feliz porque es por algo que tú quieres. Es que todos salimos así. O sea, quienes salimos de los pueblos a estudiar, salimos chillando con ganas de regresarnos, pero en nuestro interior, muy en nuestro interior, sabíamos que era para superarnos. Saludos a Rosángela. Yo le mando a mis hijos desde Aribechi, dice Angélica Ramírez, y en este momento van a ver una foto. Sí te mandé la foto, Daniel, ¿verdad? Sí, sí. Y me manda la foto, Angélica Ramírez, con la caja amarrada encima de un, yo me imaginé toda la escena, ¿no? La caja ya amarrada encima de un tope que estoy seguro como que, estoy seguro que el camión que viene de Bacadeguach y se para en ese tope y por eso está ahí esperándola, esperando el camión. Y aparte, ¿cómo dicen cosas las fotos? Aparte la foto está como muy temprano de madrugada, ¿no? Así como que se levantó muy temprano a esperar el camión porque generalmente los camiones de los pueblos salen muy temprano para llegar temprano a Hermosillo y que rinda el día a los pasajeros que vienen a hacer asuntos aquí. Gracias. Mati Salazar, qué bonitos recuerdos. Muchas gracias por compartir. A mí, por ser la más chica de mi familia, no me tocó vivir esto, de lo de la caja huevera. Pero sí recuerdo cuando venían mis papás de Guatabampo a vernos, traían la famosa caja de huevos llenas de cosas y más la carne machaca que estaba hecha por mi mamá. Muchos saludos. Saludos a Fati. Este episodio de las cajas de huevo cuando viajabas de estudiante me transportó a mi primer viaje cuando me dieron mi plaza de maestra fuera de la ciudad, afuera de mi ciudad natal en Chihuahua. Al igual que tú, mis papás me acompañaron a recorrer y conocer el lugar al cual yo iría sola por primera vez, me separaba de mi familia a un lugar extraño. Y también lloré semanas, días y noches al extrañar mi casa y a mis papás. Muchas gracias. Gracias por conectar con esas historias. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. No, Agueda. Tienes que caminar lentamente, balanceándote. Y yo estaba viendo esa escena cuando mi tía Quitita, hermana de mi mamá, no se llama Quitita, se llama Catalina, pero como mi abuela se llamaba Catalina, para diferenciar entre Catalina la grande, como si fuera la realeza, y Catalina la chica. Le decíamos Quitita, mi tía Quitita. Entonces mi tía Quitita tenía el alma puesta en ese ensayo. Y mientras mi mamá trataba de balancearse, mientras caminaba, a mi papá le gritaba, Nacho, no la jales, tienes que ir al mismo ritmo de tu viejita. Imagínense dos personas, mi mamá, mi papá, pues que la única vez que habían pasado por el medio de la iglesia caminando fue cuando se casaron. Nunca más habían vuelto a pasar por la iglesia así por el medio de ningún otro acto de apadrinamiento, cosas por el estilo. Y aparte, pues no era así como que en el pueblo nos daban clases de posturas, buenos modales y caminado. Pero mi tía Quitita se afanó bastante para que el día de la celebración de sus 25 años de casado, todo luciera perfectamente. Y ese día, era abril, finales de abril, con un calor sofocante, habló con el padre de la iglesia y le dice, padre necesito que me preste la iglesia después de que ya la cierren. Y ya puerta cerrada para hacer un ensayo con Aguida y Nacho para sus bodas de 25 años. Pues el padre de Alcahuete dijo que sí, cerraron la iglesia en el pueblo, en la capital del mundo, San Pedro de la Cueva. Y a puerta cerrada, mi tía dirigía la orquesta, ¿no? Nacho camina por aquí, Aguida camina por acá, se van a sentar en este banquito. Y todo se estaba preparando para que la celebración, pues fuera memorable, ¿sí? En ese momento, mi hermano y yo ya nos habíamos encharcado con un préstamo, porque yo apenas iba empezando a trabajar. Mi hermano estaba estudiando en la universidad y llegamos al acuerdo de que íbamos a pedir un préstamo de 15 mil pesos. Con esos 15 mil pesos íbamos a pagar las bodas de plata de mis papás y fuimos al recién estrenado BBVA, que acababa de pasar de ser Bancomer, ¿sí? A BBVA Bancomer, la fusión del Banco Español con el mexicano. Y me acuerdo que hice fila fácil, tres horas, en las sillitas azules, esperando a que me llamara el ejecutivo. Y cuando llegué le dije, quiero pedir un préstamo de nómina. Y yo en mi cabeza, yo decía, voy a pedir unos 30 mil pesos, ¿no? Para que alcance, pues para la comida, yo había calculado en mi mente, Con los 30 mil pesos voy a pagar la comida, los arreglitos, las flores, los anillos de mis papás. Y aparte, pues le vamos a pagar su luna de miel, porque mi hermano y yo queríamos darles una segunda luna de miel. Llegué con el ejecutivo, revisó mis estados de cuenta, mis bureaus de crédito, toda la cosa. Y me dice, joven, le alcanza para 15 mil pesos, de 30 a 15 mil pesos. Dije, pues bueno, me dio mi tablita de amortización, que al final de cuentas pagué como 30 mil pesos de los 15 mil que pedí. Bueno, lo pagamos entre los dos, mi hermano y yo. Me acuerdo que mi mamá y mi papá deseaban para esa boda que tocara la orquesta del Chino Medina. La orquesta del Chino Medina. Es como el grupo de Big Bang Jazz sonorense, para que más o menos lo ubiquen quienes no están escuchando el podcast en nuestro estado, en Sonora. Es la orquesta de Big Bang Jazz, la más afamada y obviamente la más cara. Con 15 mil pesos no me iba a alcanzar para comprar ni para pagar la orquesta del Chino Medina. Entonces, yo trabajaba en una televisora, en Telemax, y un día, caminando por los pasillos, me di cuenta que en una oficina estaba una caja que decía, la colección completa de la orquesta del Chino Medina. Toqué la puerta, abrió el Vaquera, que era el coordinador de audio, y le digo, Vaquera, no me querrás prestar esos discos, discos. Y me dijo, ¿qué vas a hacer con ellos? Préstamelos. Con tecnología de punta, yo me acuerdo que extraje las canciones, todas las canciones de todos los discos de la orquesta del Chino Medina, incluyendo las de Navidad, y las tengo cargadas en un Dropbox. Quisiera decirles que se las voy a compartir, pero eso sería piratería. Casi casi les digo, les voy a compartir el link para que descarguen toda la orquesta. No, pero no lo voy a hacer. Entonces, en una USB, que compré una USB, me acuerdo, de las más grandes que había, que era como de 256 megabytes, y ahí coloqué un disco, luego en otra coloqué otro disco, y ya me los puse en una computadora en el patio de la casa, con unas bocinotas, pues, ¿no? Ya tenía la orquesta del Chino Medina. Y dijo mi hermano, ¿y qué vamos a hacer con 15 mil pesos? Pues mira, le dije, para empezar, vamos a pedir cosas prestadas. Y un amigo, que acababa de ir al otro lado y tuvo una fiesta en su casa, compró unas lámparas esas de papel, de papel así como lámparas chinas, ¿no? De papel arrugadito, que son como unas esferas, y le dije, préstamelas, préstame esas lámparas. Y luego compré un carrete grande de alambre para electricidad, de cable para electricidad, y nosotros armamos las bombillas, se las pegamos ahí en el cable, este eléctrico, y sujetamos las lámparas. Me acuerdo que limpiamos el patio de la casa, porque obviamente no íbamos a tener para rentar un salón. Entonces le dije a papá, ¿sabes qué? Hay que encalar, encalar, no pintar, encalar. Cal con agua, brochazo, desde los troncos de los árboles, el tronco del árbol de limas, el de limón, las paredes, limpiamos, rastrillamos, y luego nos pusimos a pedirle prestados a mis tías que tenían niños chiquitos, que nos juntaran en esos tres meses, que duró la preparación, frasquitos de Gerber. Y los frasquitos de Gerber les amarramos unos mecates y los colgamos en los árboles, y dentro de los frasquitos de Gerber pusimos velitas. Entonces se veían así como luciérnagas por todos los árboles. Entonces, obviamente andábamos en escalera en la noche prendiendo las velitas y poniendo todo en orden. Y el problema llegó cuando teníamos que elegir la comida. Obviamente los 15 mil pesos no nos iban a alcanzar para la comida. O sea, no nos iban a alcanzar como para todo. Y dije, ¿qué vamos a hacer? Y un día, estando en la casa de mi nana Teresa, mi papá platicó de que iba a haber unas bodas de plata. Mi papá estaba muy emocionado, pues, ¿no? Porque nosotros les dijimos que nos íbamos a encargar de todo. Y ellos estaban así como, es el primer evento en el que nuestros hijos se van a hacer cargo de todo y no tenemos de qué preocuparnos. Yo recuerdo que a mi papá le pedí solamente que hiciera dos banquitos, bueno, cuatro banquitos, dos para ellos y dos para nosotros, para ponerlos en medio de la iglesia ahí cuando llegáramos al final del pasillo, junto al altar, y ahí nos sentáramos en cuatro banquitos blancos. Y lo demás lo íbamos a hacer nosotros. Y ahí dijo mi papá, en la casa de mi nana, vamos a tener una celebración de 25 años y vamos a invitarlos a todos ustedes, a mi tía Martina, a mi tía Concha, a mi nana y a todos. Y dijo mi tía Martina, ¿qué podemos hacer nosotros? Y me quedé pensando, dije, aquí está la solución a muchos problemas. Y lo dijo mi tía Concha, yo también puedo ayudar en lo que se ofrezca. Y lo dijo mi nana Teresa, yo también puedo ayudar. Entonces me fui a la casa y dije, tenemos que planear alimentos que nos puedan ayudar a hacerlos ellas. Entonces les vamos a, voy a comprar los ingredientes y le voy a mandar su bolsita de ingredientes a mi tía Concha, mi bolsita de ingredientes a mi tía Martina y vamos a hacer algo diferente. Y yo quería que la boda de 25 años de mis papás no hubiera barbacoa con frijoles y no porque no me gustara, sino quería que ellos sintieran que habíamos hecho algo extra a un plato de frijoles con barbacoa. No estoy demeritando el plato de frijoles con barbacoa, sino que quería crear otra experiencia diferente a la que se usaba en el pueblo. Y un día, llegando a Sam's Club, veo que estaban rematando charolas de bolobanes porque ya estaban a punto de caducarse. Entonces dije, bueno, ¿qué tanto pueda pasar? Dos semanitas después de la caducidad. Si aguantan, agarré las charolas, agarré los bolobanes, los metí al congelador y ahí detuve la caducidad. Y el día de la fiesta lo saqué. Mi hermano diseñó las invitaciones. Mi hermano estaba estudiando diseño, ahorita ya es diseñador gráfico, bueno, encargado de comunicación de una empresa. Mi hermano diseñó las invitaciones, las mandó imprimir. Mi papá las repartieron en el pueblo. Mandó hacer unos, me acuerdo que andaban de moda los pendones. Eran como unas donas que colgaban desde las partes más altas de edificios, iglesias y todavía se usan. Así cuando es el aniversario de la Revolución Mexicana, en el Palacio Municipal cuelgan un pendón que dice 1910, 2020, 48 años de la independencia. Entonces dijo mi hermano, vamos a poner unos pendones que caigan desde la punta de la torre de la iglesia del pueblo hasta abajo que diga Nacho y Águeda. Y me acuerdo que cuando lo estaban poniendo, andaba ahí Andrés, un hermano postizo que tenemos, se escuchó muy raro, un hermano postizo que tenemos, lo queremos mucho, es parte de nuestra familia. Y digo hermano postizo porque fue un hermano adoptado, él sí, no con mi hermano que le hago burla porque le digo que es adoptado, pero no, Andrés sí es adoptado. Y andaba poniendo las cosas, Andrés, y la gente se empezó a remolinar alrededor de la iglesia, ha sido, ¿qué está pasando? ¿Qué van a poner? ¿Quién va a venir? Y eran pequeños detalles que estábamos haciendo de manera diferente basándonos en los 15 mil pesos que teníamos. ¿Y los 15 mil pesos? Claro que sí, incluyeron la luna de miel. Un mes, con los 15 mil pesos además de todo pagamos un mes de recorrido por la República Mexicana en camión. Y mis papás se encaramaron en un camión un primero de agosto y regresaron un 31 de agosto y recorrieron toda la República Mexicana en un tour lleno de señoras. Señoras que iban a la peregrinación de la Basílica de Guadalupe. Son de esas peregrinaciones baquetonas, pues, ¿no? Que van y se arrodillan dos minutos en la Basílica y el resto de los 30 días con 20 y tantas horas que quedan se van a recorrer que Tulum y que mil lugares. Entonces se subieron a ese tour baquetón de la peregrinación a la Virgen de Guadalupe y recorrieron todo el Estado, toda la República o gran parte de la República. ¿Qué pasó el día de la boda cuando tuvimos que servir la comida? Pues, imagínense, a mi tía Martín le estaba pidiendo que rellenara bolobanes, pues, ¿no? Y no es que yo los conociera, yo los acababa de conocer hace como dos meses y dije, ay, mira, bolobanes, pues, vamos a hacer bolobanes, ¿no? Y luego a mi otra tía le dije, quiero hacer unas flautitas de pollo. ¿Cómo, mijito? Flautitas chiquitas, tía, hay que cortar todas las tortillas chiquitas y luego enrollarlas para que sean flautitas miniaturas. Y mi tía dijo, pero es que no venden tortillas aquí, mijito, en el pueblo. Chin, pues, se pusieron a hacer tortillas. Una noche antes, yo dije, pues, ¿qué comen tortillas, no? Ya el citadino que había estado tres años en Hermosillo ya quería que en el pueblo vendían tortillas, ¿no? Se pusieron a hacer tortillas de maíz una noche antes, mini tortillas de maíz para servir lo que se convirtió en un bufet. La fiesta de mis papás, con los 15 mil pesos, rindió para que hubiera una mesa bufet en el patio de la casa. A revolver los frijolitos, lengua larga, la, 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 la. Y van a decir, ay, ¿cómo eran las mesas de esas bodas de 25 años? Las mesas eran de la Tecate. Se las pedimos al expendio del pueblo, que estaban todas vomitadas, me acuerdo. Con una manguera las lavamos con bastante jabón foca, las refregamos, las pusimos a secar. Hacía bastante calor, se secaron rápido. Y luego les pusimos mantel. Los manteles que utilizamos, ¿sí? Eran telas de los cajones de muertos que hacía mi papá que habían sobrado. Entonces, los cajones de muertos que hace mi papá, todavía hace, los se forran blanco por dentro, ¿no? Entonces, había tela blanca que había sobrado de cajones de muertos y con eso le pusimos de mantel a las mesas. Y el bufet tuvo lo siguiente. Una charola con miniflautas de pollo. Luego, enseguida había bolobanes caducados de Sam's Club, que yo había tenido la caducidad por un mes en el congelador. Rellenos de mole Doña María con pollo, que fue lo que hizo mi tía Martina. Y también se aventó una sopa fría. Entonces, estaba la charola de las flautas de pollo, los bolobanes en otra charola, rellenos de mole Doña María con pollo. Luego, la sopa fría, así, de bolonia rosarito con mayonesa. Y se me hizo agua la boca. Queso amarillo y apio y poquita cebolla. Y luego una ensalada. La ensalada de lechuga con tomate. Lechuga, jitomate, pepino y se acabó. Y luego un tazón lleno de guacamole para las flautas. Yo recuerdo que cuando la gente llegó a la fiesta, que eran poquitos invitados. O sea, no invitamos a todo el pueblo porque no cabían en el patio de la casa. A todo el pueblo. Me acuerdo que cabían 72 personas. 72 personas. Y empezaron a llegar y empezaron a ver. Y dijeron, ¡ay, qué elegante lo que hicieron con la gueda de Nacho! No, vino más. Pusieron un buffet. Y aquí en Hermosillo los buffets apenas se acababan de empezar a usar. O sea, no había los hoteles que ahora ya tienen buffets casi casi las 24 horas. Desayuno, comido, cena y trasnochada. Y nosotros estamos como que imponiendo moda. ¿A qué voy con todo esto? Hicimos rendir 15,000 pesos con mucha creatividad y con el apoyo de toda la familia. Y esto es algo que sucede mucho en México. Y ustedes seguramente tendrán una historia en la que la familia apoyó cocinando varias cosas. Y es como se originan las famosas fiestas de traje. Las famosas fiestas de traje, si usted escucha este podcast en otro país que quizá tengan otro nombre o no existan. Cuando te dicen, es fiesta de traje. Y no es que vas a ir de traje, tacuche, corbata, moño y pañuelo en el saco. No. Es que vas a traer algo a la fiesta. Y el traer algo a la fiesta es que se reparten las cosas que vas a llevar a la fiesta. Es decir, vas a ir de fiesta de traje. Martina te tocan los bolavanes, fulana te toca esto. A ti te tocan los duros con verdura, a ti te tocan los refrescos. Y todos tienen que llegar a la fiesta para que con su traje, puesto dentro de una azafata llena de aguacate, etc., se arme la fiesta. Y así sucedió en la boda de mis papás. Boda de 25 años de papás y fue de traje. Yo lo único que hice fue comprar con parte de los 15 mil pesos los ingredientes para hacer los platillos y que mis tías los prepararan. Y ese es uno de los grandes objetivos de la cocina, que es crear comunidad. Y lo he dicho en otros momentos. Aquí es cuando realmente se crea una comunidad. Una comunidad que coopera con tiempo, con trabajo, con ingredientes, con aptitudes y actitudes para lograr que una fiesta se lleve a cabo. Y eso no lo debemos olvidar. Siempre que vamos a comer, siempre que vamos a cocinar y siempre que vamos a hacer una convivencia con mucha gente donde haya comida, el propósito final es crear comunidad. Y para crear comunidad, todos nos tenemos que involucrar. ¿Qué hubo de beber? Esa es la receta. Échale queso. Lengua, lárgala. De beber, compramos unos jalones de vino. Yo lo traía de moda. Acababa de descubrir el vino que no era de consagrar, porque de niño me bebía la botella de vino consagrar. Y había descubierto en Hermosillo que vendían vino en galones. Entonces dije, hala, hostia. O sea, venden vino en galones. 3.765 litros en un galón que cuesta como 200 pesos. No, dije, ya con 600 pesos. En aquel tiempo costaba 200 pesos. Con 600 pesos vamos a ponernos un loquerón. No va a haber cerveza. Obviamente no alcanzaba para la cerveza con los 15 mil pesos. Entonces dije, bueno, vamos a buscar recetas de bebidas con vino. Y me encontré una en internet que duré como media hora para que se cargara la receta. Me acuerdo con el internet así. Y decía, por cada tanto de vino, agregue dos tantos de Sprite y unas cucharadas de fruto de almíbar. Dije, aquí es. Ya se armó la fiesta. Pues llegué con mis seis galones de vino. Los echamos en unas cubetas. De ahí viene, yo creo, nuestra afición por hacer aguas locas. Y si entran a mi Instagram, Chefo Arángel, van a encontrarse que en la semana pasada subí una receta de agua loca. Nuestra afición de aguas locas viene desde ahí. Entonces, en una cubeta donde mi mamá echaba la ropa a remojar con cloro. Y dije, pues es la que está más purificada. Eché los galones, bueno, uno, un galón de vino. Y eché los otros tantos de soda de Sprite. Y una lata grande así, del Sam's también, de fruta de almíbar con todo el almíbar. Revolvimos, llenamos vasos con hielo y le echamos eso a los vasitos. Cuando llegaron los vasitos, no había mesas, ¿no? Nada más estaban las mesas del buffet. La gente estaba sentada en sillas alrededor, así porque no había espacio para mesas. Y mi hermano llegó con sus charolas, ¿no? Así que una charola, nosotros servimos. Y con sus vasitos así transparentes, que compré en oferta, me acuerdo. Y la gente, ¿qué es eso? Uy, es vino, ay, qué bebida tan elegante. Y yo decía, si supieran que con mil pesos hice bebida para todo el mundo. Al final de la fiesta, todo el mundo estaba feliz y contento, con una sonrisa de oreja a oreja. Porque pues nadie tomaba vino. Entonces, les hizo lo suficiente como para enfiestarse. Y si ustedes quieren tener esa misma fiesta, recuerden, tres tantos, dos tantos de refresco por un tanto de vino. O sea, una, por decir algo, ¿no? Una taza de vino tinto, dos tazas de Sprite y unas cucharaditas de fruta de almíbar. Y con eso, van a ser el alma de la fiesta. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué es esto? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!